Que rollo pinche camarita squad Este aqui estamos en la ciudad de Miraloma You guys already know Like, subscribe and comment In my videos Pues fíjense que ahora Esta haciendo mucha calor afuera Ya siento que se vino el tiempo de verano Entonces vamos a ir a comprarles Una verca a mis dos niñas Para que tengan un buen dia Porque esta haciendo mucha mucha calor Asegurense Que tomen agua Toda la gente que esta trabajando en la calor Yo me acuerdo como trabajaban en la calor En estos tiempos Y ay hijo de su madre La neta que se siente bien feo Este, esta trabajando en la construccion Toda la gente que trabaja en la construccion I feel you 100 Eso de trabajar en la construccion Eso de trabajar en la jardineria Yo se como esta todo eso Yo empece a trabajar en una corta edad La mera verdad que eso se siente Cuando el calor Esta bien bien fuerte Ni le dan ganas trabajar a uno Pero hay que sacar a la familia de adelante Eso vamos a ir a comprar una alberca A mis dos ciegas ahorita Miren las dos Ya estan listas Para irse de callejeras Manda mami ¿Quieres ir a la cama? ¿Quieres ir a la cama? ¿Quieres ir a la cama? Pintas camaritas cuadras Tengo una queja Miren nomas Ven a recoger mi carro Y el wax Por toda la culpa latina el wax Aquí So we just got here to Walmart Mami You ready for the pool? Ya ¿Quieres ir a la cama? ¿Quieres ir a la cama? Y el wax Y el wax Y el wax Mami ¿Quieres ir a la cama? ¿Quieres ir a la cama? ¿Quieres ir a la cama? I'm ready to Poo Papa Y el wax Y el wax Y el wax Y el wax They're so happy We're going to get that tan by tan Pintas Pintas ¿Cómo se? Pintas 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 Let's get to it We're buying a little pool for them They're so excited Me gusta ver mis hijos cuando están todos bien felices Mírala Pintas Vamos a comprar unos bolis Bolis Mandatory When you have a little pool for your kids Yay And We're going to buy Some sun care Some sun lotion You like it? Yeah A bathing suit? No Check if it fits you Check, check, check if it fits you mommy Which one do you want mama? That one? That one? No le entiendo nada lo que dice mi niña Esa? Nooo Look at You need one like this for you One like this You want one too? Pinche camarita squad What do you think? Do you buy this for me or what? Do you want to stay or no? Damn We're looking sexy I can pick for you That's the pajamas Let me see We came to get bathing suits Not pajamas Manda You want a duck? Bye Oh This one's nice I want I want three You want that one? Yeah I want that one Your sister? What does your sister want? That one Let me see Where does your sister want? Your sister want this one? Yeah I want that one Let me see Papa, I want that one Mama Hi What are you going to grab? Look at that hat Look at that hat Mommy You want this one? We're going to get your sister the same one Let me see You grab that mama Grab that Look Oh You look nice Matching ones Papa We've arrived here To the pool section And they have a lot of things And these little girls want everything Look at this I want a orange Mama I want a big pool You want a big pool? You don't know how to swim Yeah I want How do you swim? Like that Like that? Yeah What do you want? Look at this Mama What the fuck are you doing here? Look You want all this Come on there Look at these Look at these One wants this And the other wants this And the other wants this And the other wants this Look at that Boink Boink Oh Don't hit me I'm not kidding you I'm going to spank you Boom Oh Don't Don't Because they want everything I'm going to hit you 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 Nooo I'm going to hit you 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 ya want a big pool toby mommy alright we're going to get them a big pool mama you want everything I'm going to get you a big pool so we can outfit with papi too ok what's up damn it's kind of hot out here you know we're out here in Rancho Cucamonga we're about to go home and build this nice pool right here we got the little jersey on you know we're about to we're about to build this little pool right here a ver si queda aquí en el little spot que rollo pinche camarita squad si ya tenemos aquí la alberca we got the canopy going but we actually messed up guys now we have to pump what the soccer ball pump yo siento que nunca vamos a acabar ya llevo como unos 15 minutos I'm kind of building in some muscle right here but man it's so hot outside and this pool actually come in clutch la única cosa que la regga y no compramos una pompa para la gran so aquí la noche ando con la con la pompa de de soccer de jugar fútbol fíjense que ya me cansé a ver cuánto tiempo vamos a durar aquí en pompeando el para verca ahorita two hours later and the pool still hasn't filled up all the way but we have it already nice and pumped full of air la verca está llena y aquí tenemos a mi niña que está bien desesperada que quiere meterse y la otra se me quedó dormida lo bueno que ya estamos aquí instalados ya después de tres horas también desesperadas para meterse dentro de la verca ya está a medias look at her ya tiene sunblock ya le pusimos el sunblock a las niñas no se me vayan a hogar con tanta agua que tiene la verca mamá mamá you happy ay 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 ven mira la otra mami you happy mira la otra está jugando con la pelota que le compré que rollo pinche camarita squad pues este fue un día fuimos a comprarle una little pool una alberquita para mis dos niñas fíjense que como tiene energía fuimos a la tienda venimos a la casa instalamos la verca duró varias horas para instalar la pinche verca pero gracias a dios que así se pudo fíjense raza que los niños son una bendición hay que hay que darle gracias a dios que tenemos hijos aunque sean enojones aunque sean traviesos aunque sean latosos hay que darles hay que darle muchas gracias a dios que tenemos hijos y que podemos tener hijos porque hay raza allá hay raza que anda allá afuera mirando mis videos que a lo mejor ni pueden tener hijos o hay que disfrutar los hijos ahorita que podamos you guys already know vamos a mandar saludos vamos a empezar con nuestro primer saludo un saludote para mi compa güero corrales saludos viejón quiero mandar otros saludos para para mi compa jesús salgado hasta florida quiero mandar otro saludo para mi compa jesús perez dice que mande unos shout outs para toda la raza de houston y para el compa eddie cut saludos saludos más boy quiero mandar un saludo para mi amiga britney macedo hasta orlando florida saludos amiga quiero mandar otro saludo para mi compa rogelio salas hasta navitella michoacán saludos más boy pura navitella michoacán viejón quiero mandar otros saludos para mi compita ángel naranjo saludos viejón it's riverside quiero mandar otros saludos para guillermo garcia saludotes viejón you guys already know pura familia garcia asi como no quiero mandar otros saludos para iban avalos hasta espere california it's right here up the hill saludos para toda la raza de ah quiero mandar otros saludos para miguel angel bedoña saludos saludos viejón aquí andamos al 100 este video ya se va a terminar you guys better know pinche camarita squad like comment subscribe if you guys want a shoutout i'll be i'll be seeing all you guys comments yo estoy mirando cada comentario que ustedes hacen no piensen que los ignoro yo la neta no los ignoro yo estoy mirando cada comentario so como pueden ver yo mando a todos unos shoutouts if you want to get a shoutout you have to like, comment, and subscribe saludos raza que tengan un buen día y y y y y y